La belleza de una ciudad puede ser remarcada y opacada por sus habitantes. En el caso de Silao de la Victoria, es opacada de una manera muy triste y deplorable. Un gran porcentaje de la población adquiere una motocicleta, la sacan a crédito o de contado, y le sirve para transportarse de un lado a otro. No obstante, es feo que de cada 10 ciudadanos, 7 motociclistas en Silao no llevan casco y llevan a bordo de su vehículo a más de 2 personas sin protección alguna. En el mes de junio le comentábamos esta situación en la zona centro y pensábamos que era por las cercanías y calles pequeñas, pero en esta ocasión que estábamos en la carretera hacia Romita, a la gente parecía no importarle este hecho y seguía transitando sin casco, ni coderas, lentes o alguna otra protección. Hablamos de una carretera estatal, donde circulan ya no solo vehículos, también camiones pesados, trailers, y de hecho, pasa por ahí el tren a un costado de esta carretera. Son factores que aumentan el peligro de transitar en una moto que, si bien es barato, el costo de perder la vida o sufrir lesiones graves puede ser sumamente alto. Tránsito municipal sigue sin poner en regla los infractores. Solo los ven pasar. De hecho, los detienen y no les dicen nada. Ya ni una mordida les piden. No vale su tiempo ni esfuerzo. Hay algo mal con los oficiales de vialidades. Y hay algo mal también con la gente inconsciente de Silao. Por favor, si usted nos ve, si llega a escuchar esta nota, sea consciente de los riesgos que corre y el peligro en que está poniéndose a usted y a su familia. Ojalá un día no llegue a la peor consecuencia. Con imágenes de Rubén González, informó para TV Libertad, Alejandro Rangel. El porjo